bienvenidos a esta edición especial de la revista de medicina y salud pública durante el día de hoy hemos podido conocer sobre las enfermedades de colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn a través de los expertos sin embargo en esta oportunidad hablaremos con los pacientes para esto nos acompaña verónica santiago rodríguez paciente con enfermedad de Crohn saludos como está saludos buenas noches también nos acompaña el doctor amel morales paciente con colitis ulcerosa como se encuentra usted hola muy buenas noches feliz de estar con ustedes y con todos los pacientes que nos acompañan que pueden dar sus aportaciones valiosas y por último tenemos a no mairi soto hábiles pacientes paciente con colitis ulcerosa como está todo bien un placer a formar parte de este programa muchísimas gracias vamos a empezar con verónica y me gustaría saber cómo fue su primera reacción ante el diagnóstico de la enfermedad de crohn bueno cuando me diagnostican en el 2018 que me dicen ya las palabras en efecto tienes crohn ya yo me lo estaba sospechando desde meses antes por los síntomas que estaba teniendo pero independientemente de que me lo estaba sospechando cuando me dicen en efecto es enfermedad de crohn fue impactante para mí número uno porque ya tenía familiares que habían pasado por esta situación y así que sabía parte de lo que me iba a enfrentar desconocía en su totalidad pero conocía parte y número dos porque yo decía a esta edad después de 10 a los 37 años empezar a enfrentar un proceso tan difícil como lo que se aproxima pues fue bien impactante fue bien algo como esa incertidumbre de lo que viene ahora para mi vida de aquí hacia adelante así que más bien fue eso como un impacto como un shock de lo que me esperaba seguimos con oma y en los principios de la colitis ulcerosa como fueron esos cambios esos cambios en hábitos y alimentación bueno pues fue un cambio bien drásticos sinceramente fue muy difícil la alimentación todo el aceptamiento aceptar el que tenía que cambiar mi estilo de vida mi forma de alimentar el tener más cuidado hacia mí misma sinceramente fue algo muy muy difícil ha sido muy difícil muchísimas gracias no mairi doctora me usted siendo doctor cómo fue para usted asimilar el diagnóstico de la colitis ulcerosa precisamente el diagnóstico fue lo que transformó el curso de mi vida digamos porque originalmente fui diagnosticado cuando estaba en tercer año de escuela de medicina yo apenas tenía 24 años y entonces cuando empecé con los síntomas de diarrea evacuaciones con sangre urgencia pues acudí al gastroenterólogo que me hizo los estudios y ahí fue que me hicieron el diagnóstico y el tú saber lo que es la condición y haberla estudiado es un arma de doble filo quizás el proceso de digestión es muy distinto al de otros pacientes que no lo dudo que también es muy doloroso pero el tú saber las implicaciones lo hizo especialmente doloroso para mí y como dice verónica y como dijo no mairi el tú ser una persona joven y enfrentar una enfermedad para toda la vida el proceso de digestión y asimilar la condición es doloroso y el tú saber haber estudiado todas estas cosas lo hace igual doloroso también y lo que hice fue pues tratar de establecer como algún tipo de mecanismo de defensa como lo llaman en psicología y tratar de digerir lo mejor que podía esta condición y lo que hice fue en vez de vamos a decir lamentarme o llorar que tengo una condición para toda la vida lo que hice voy a transformar esta tristeza en lo que va a ser el motor de mi vida de ahora en adelante y voy a ayudar a los pacientes que tienen esta condición Muchísimas gracias doctora Mett No, Mayri, ¿cómo ha afectado la colitis ulcerosa en su salud mental? Le voy a ser bastante sincera Al principio a mí me diagnosticaron colitis ulcerativa en diciembre 16 de 2021 Es muy reciente Sentí que estaba cayendo como en depresión Porque para mí fue una noticia muy fuerte No estaba preparada mentalmente para recibir una noticia tan fuerte como esa Y decirme que es una condición que permanecerá toda la vida conmigo Pero ahí poco a poco en estos pocos meses Pues la he ido aceptando He convertido las malas noticias en objetivos, en metas Le pido a Dios cada día para mejorar y tener fuerza para poder seguir luchando Y buscar esa, tener esa valentía y todo para no rendirme, ¿me entiendes? Que por más malas noticias y todo que tenga Dios me dé la fuerza de continuar Y seguir adelante Porque esta enfermedad no me define colitis ulcerativa Muchas gracias, No, Mayri, por tu sinceridad y por tu valentía Verónica, ¿su estilo de vida cómo cambió cuando te diagnosticaron la enfermedad de Crohn? Cambió en su totalidad Porque las cosas que hacía con más facilidad antes de, ya no podía Desde el 2017 que empecé con los síntomas El cansancio, por ejemplo, que era una de las cosas que me sacaban de carrera Caminaba dos pasos, tenía que sentarme Porque la fiebre con el cansancio era algo que me aniquilaba Tuve que hacer ajustes también en la alimentación Así que uno acostumbrado a comerse todo Y tener que ajustar eso Me cambió Además de la manera en que uno comienza a ver la vida A partir del diagnóstico de Crohn's Y sé que también de colitis Es un cambio Uno no ve la vida de la misma manera Y cada vez que tiene una crisis La vida se transforma El pensamiento se transforma Tu caminar se transforma Tu trabajo se transforma Porque tengo que hacer ajustes en el trabajo He tenido que hacer ajustes en mis actividades Aunque ahora mismo estoy estable Pero cuando me diagnostican Que empiezo a tener esa recaída Fue bien difícil Fue bien difícil Y entonces Esa parte de que ya yo no puedo hacer lo que antes hacía Es bien complicado Verónica, usted habló sobre un cambio de vida ¿Cómo fue este cambio de vida? En primer lugar con la alimentación Porque al principio con los síntomas No podía comer lo que ya estaba acostumbrada a comer Número dos A mí me gusta pasear mucho Me gusta salir a comer mucho A los festivales Y en ese periodo no podía hacerlo Por lo que comenté anteriormente Desde el cansancio Yo no podía caminar Yo llegaba a un lugar y me tenía que sentar En el trabajo, en el área laboral También fue un poco complicado Porque mi trabajo es visitar todo el tiempo Es hacer viajes en carro y demás Y era un poco complicado Porque el dolor que me daba Era bien fuerte Así que en términos de la socialización Reuniones familiares Todo se había faltado en ese principio Porque no me atrevía a salir Porque no me atrevía a comer Para evitar el dolor Y si comía Pues me daba diarrea O me daba vómitos Así que yo prefería pues ni siquiera salir Es que todas las áreas Todas las áreas se vieron afectadas Muchas gracias Verónica Doctora Ahmed ¿Qué ha sido lo más complicado A la hora de ser paciente Y doctora al mismo tiempo? Yo te diría que quizás Es balancear mi vida Lo que es la parte que es Ahmed versus el doctor Morales Y a veces es difícil hacer la línea Y me pasa como el concepto Que yo le digo bromeando a los pacientes Lo que es Clark Kent y Superman Y a veces la línea es nebulosa Uno sabe dónde tirar la línea Y lamentablemente aceptar Que la condición es parte de mí Soy paciente Y a la misma vez soy médico Y a la misma vez pues tengo que acudir A los médicos Como si yo fuera un paciente Como cualquier otro Y esa dinámica Te confieso que es un poco incómoda Desde el punto de vista del médico El doctor Morales Tener que hacer de paciente Reconociendo de claro Soy paciente Pero te confieso Que el ser médico Hace que esa parte Sea un poco más Como incómoda Por decirlo así Muchas gracias doctor Quincy Guzmán Otro paciente con colitis Uncerosa ¿Cómo está Muy bien Estoy muy bien Bastante bien Gracias a papá Dios Me siento bastante bien Me alegra mucho Quincy ¿Cómo fue el proceso De explicarle a sus familiares Y amigos Que padecía de colitis Uncerosa? Pues Al principio fue un poco difícil Porque no sabía Ni cómo explicárselo Ni a mi esposa Ni nada de eso Por la timidez Porque no No sabía Cómo explicarle Que cada vez que iba al baño Pues Tenía que ir cada vez Más a menudo Y entonces El proceso fue un poco difícil Muchas gracias Quincy No Mayri ¿Qué enseñanza o experiencia positiva Le ha podido dejar La enfermedad de Croc? Perdón La enfermedad de Croc Sí Este El amor propio Me ha enseñado A amarme A mí A mí A mí A mí A persona Que Que por Es que Es tan Todo esto Para mí Que de verdad No sé No sé No sé El amor propio El 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 Salir adelante O sea Ver El Saber Ver la vida De otro punto De vista Muchísimas gracias No Mayri Doctora A la hora De empezar El tratamiento De la colitis Ucerosa ¿Cómo fue Esa impresión Desde la parte Clínica? Sí Lo más duro Para mí Fue Pues El Pensar Que soy Una persona Joven Que sabes Que tradicionalmente Las personas Joven Estamos asociadas A ser saludables A no tomar Medicamentos Y tener una vida Completamente libre Por decirlo así Comer de todo Hacer de todo Y hacer Un estilo de vida Completamente libre Y tú Tienes que resignarte Y aceptar Que tienes Una condición Para toda la vida Y que tienes Que ser una disciplina Que tienes que tomar Perdón Que tienes que tomar Medicamentos Diariamente Por el resto De tu vida Porque la condición No tiene cura Al momento Eso es Quizás Una de las partes Que vamos a Vamos a decir Me hizo madurar A las malas Y no es un proceso Quizás Más transitorio Pues en esa parte Médica Y social Desde esa parte De la condición Pues lo tuve que hacer Mucho más rápido Que cualquier otra persona Que no tuviera Ninguna otra condición Pues te por ahí Imaginen las personas Más adultas Pues si el proceso De digestión De esto es más rápido Porque eso es Como ley de vida Que estas personas Pues van a tener Enfermedades Y tienen que tomar Medicamentos Para nosotros Los jóvenes Todos aquí Los pacientes Que me están acompañando Saben que el proceso Es duro Porque no es lo mismo Que le digan A alguien de 80 años Que tiene una enfermedad Para toda la vida Versus a un jovencito Verónica Usted nos comentaba Sobre el cambio De alimentación ¿Cómo fue esto En temas familiares? Y ya que usted sale tanto ¿Cómo lleva a cabo Este proceso? Bueno Al inicio Porque ahora mismo Como yo estoy estable Como de todo Pero En ese proceso Y claro Cuido Un poco más bien Las grasas Las cosas ácidas Y demás Pero Casi siempre Cuando salía Pues en vez de comprar Las alcapurras Los rellenos Pues yo me llevaba Meriendas Para entonces O galletas Es por soda Cuando estaba bien mala Y En las reuniones familiares También pues me llevaba Mis comidas Porque entonces Eran con menos Salsas Con menos ácidos Con menos grasa Así que Lo balanceaba Así un poquito En ese momento En que estaba En crisis Muchísimas gracias Verónica Quincy ¿Qué ha sido Lo que más Le ha ayudado Para poder llevar Las colitis Y sus senos En su vida? ¿Qué ha sido Lo más que me ha ayudado? Chacho El doctor Con medicamento Me dijo Tomate Estos medicamentos Y Ha sido Un éxito Total Seguir Las indicaciones Del doctor Me dijo Tomate Esto Así Así Y sentió Un cambio Brutal Pero Una cosa Demasiado Salvada Como yo digo Un cambio Radical ¿Cómo fue Este cambio Vinci? Antes Tenía que estar Cada Cinco o diez minutos En el baño Ya no tengo que Estar En el baño Tanto tiempo Puedo empezar A trabajar Sin tener Que tener Que estar Corriendo Al baño Este El cambio Ha sido Del cielo A la tierra Me ha dado Prácticamente Me ha devuelto La vida De nuevo Muchísimas Gracias Vinci Doctora Me considera Que la colitis Incluyó En la elección De su especialización Correcto Así fue Originalmente Cuando yo Estaba estudiando Medicina Mi plan Siempre fue Ser nefrólogo La nefrología Era mi pasión Y hasta el día Que me atacó La condición Con eso Era lo que yo Soñaba Y al darme Esta condición Pues Vamos a decir Cambió El curso Por completo De mi historia Y lo que hice Fue Decidí Hacer gastroenterología Para ayudar A pacientes Como los que tengo Aquí Como a Wins Y como Verón Y que como No hay Mí Que no No tengo Todavía el placer De conocer La persona Pero he escuchado Mucho de su historia Y sinceramente Escuchar Testimonios Como los de ellos Que como Los que están Viendo aquí Yo Lo que siempre He querido Llevar a mis Pacientes Y todos ellos Lo saben Es que Ser un ejemplo De superación Y no dejarse Dominar Porque tenga Una condición Para toda la vida Sino que Vean el ejemplo Que tienen en mí Que soy una persona Ahora que Si yo no digo Que padezco de esto Parezco una persona Completamente saludable Y que puedo hacer De todo Hago de todo Me tomo mis medicamentos Claro Todos los días Pero gracias A que tengo Una condición Controlada Pues puedo hacer Mi vida De manera normal Y eso es lo que Yo quiero transmitir A los pacientes Que no se dejen Llevar o dominar Porque tengan Una condición Que tomen La rienda Y tomen El control De su condición Para que vean Como van A poder tener Y poder vivir Una vida plena Y satisfactoria Muchísimas gracias Doctora No Mayri Diría que Sus familiares Y amigos Juegan un papel Fundamental En el tratamiento De la colitis Fíjate Mi familia Tanto como Mi papá Especialmente Y mis amistades Han sido Un apoyo Incondicional Desde el Día Desde el primer día Y Fíjate Gracias Al apoyo Incondicional Que ellos Me han brindado Son Mi motor Para seguir Continuando Y seguir Hacia adelante Gracias a mi familia Y a mis amistades Muchísimas gracias Don Mayri Verónica ¿Qué le diría A un paciente De enfermedad De Crohn En aquellos días Que no son tan buenos? Que eso va a pasar Porque yo En el 2020 Tuve Mi peor crisis Y fue Por meses Fue desde Febrero Básicamente Hasta agosto Que tuve La cirugía Y Con pérdida De peso Bueno Llegué al hospital Desnutrida Deshidratada Casi muerta Literalmente Pero Eso pasó Ya Aunque Tengamos Las crisis Que tengamos Compañeros Eso va a pasar Es un diagnóstico Que vamos a tener Toda la vida Pero la crisis Va a ser pasajera Va a ser difícil No podemos decirle No Eso va a ser Color de rosa Un mes Una semana No La realidad es que no No podemos tapar El dedo Con el cielo Con un dedo Pero eso va a pasar Compañeros Compañeras Que estamos En la misma batalla Y De momento Vamos a mirar Hacia atrás Y vamos a ver Que Todo ese camino Recorrido Nos ha dejado Un gran aprendizaje Y nos ha impulsado A hacer cosas Que nosotros Ni siquiera Imaginábamos Que éramos capaces De hacer Muchas gracias Verónica Doctora Me ¿Qué le recomendaría Tanto Como paciente Y como doctor A los pacientes De colitis ulcerosa? Mi principal recomendación Para los pacientes Es que cuando tengan Los síntomas De condición exacerbado Que muchos de los pacientes Cuando ya llevan Con la condición Un tiempo Aprenden de su cuerpo Conocen su cuerpo Y saben cuando La condición se les activa Que acudan a sus médicos Lo más pronto posible Para que se hagan Las pruebas de discernimiento Para tratar de volver A controlar la condición Tienen que seguir Sus medicamentos Al pie De la letra Sin fallar Y sé que está La tentación Porque yo pasé Por eso también De abandonar El tratamiento Porque me siento bien Quiero retomar Mi juventud Por decirlo así Quiero abandonar El tratamiento No quiero tomar Ningún medicamento Pero que no lo hagan Más ningún concepto Los medicamentos Están por una razón Y es para controlar La condición Si los pacientes Hacen eso Y siguen sus medicamentos Al pie De la letra Van a ver Que muchos de ellos Salvo ciertas excepciones Van a lograr Que su condición Esté totalmente Controlada Por muchísimo tiempo Y con periodos Mínimos De exacerbaciones Como estaba mencionando Verónica O periodos de crisis Y que la mayor parte Del tiempo Y que vamos a decir Que la mayor parte Del año Estén completamente Saludables Conmundo de todo Asunto de todo Sin ningún tipo De problema Muchas gracias Doctora Winti ¿Qué le aconsejaría A una persona Que acaba de recibir El diagnóstico De la enfermedad De colitis? ¿Qué yo le contestaría? Bueno Que visita El doctor Que es el mejor El mejor El mejor A mí me Me lo recomendaron Y De que lo recomendaron A que me atendió Pues Demasiado rápido Y Un cambio radical En mí Y si siguen Los medicamentos Como él dice Van a tener Una vida Mucho mejor Ha hecho Una gran mejoría En mí Y se lo agradezco De corazón Muchas gracias No, Mayri ¿Qué le aconseja A los pacientes De colitis ulcerosa Que nos están Escuchando En este momento? Que Que no se rinden Que Por más difícil Que sea la batalla Todos 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 Los que estamos Aquí Los que nos Están Escuchando Recuerden Que Dios Le da Las peores Batallas A su mejor El guerrero Y Y nada Que por más difícil Que sea Continúen No se quiten Que Los mensajes Negativos Que tu propia Mente Te brinda No le hagas caso Porque tú eres Más fuerte De lo que tu mente Te dice Y Seguir adelante Porque si Dios Te dio Una enfermedad Como la colitis ulcerativa Es porque Él sabe Que tú puedes Y Él tendrá Un gran propósito Pero más adelante Quizás ahora No te des cuenta Pero más adelante Sabrás el porqué Y el porqué Te tocó a ti Vivir a esa Condición Muchísimas gracias Mamayri Y a todos Nuestros invitados Gracias por compartir Sus experiencias Y por sincerarse Con nosotros A los que nos están Escuchando Los invitamos A seguirnos En nuestras redes sociales Como revista MSP Y que sigan También atentos A toda la información Que les estamos brindando Sobre salud pública Y medicina Hasta pronto Conéctate con lo más relevante Para médicos Pacientes Y profesionales De la salud En